Llamamos fuentes de información a todos aquellos instrumentos y recursos que sirven para satisfacer las necesidades informativas de cualquier persona, se hayan creado o no con ese fin. El objetivo de las fuentes de información es el de facilitar la localización e identificación de cualquier tipo de documento. Por supuesto, un buen proyecto de investigación requiere de un amplio estudio y análisis de un amplio repertorio de fuentes de información pertinentes. Las fuentes de información se pueden clasificar según diferentes criterios. El primero es según el nivel de información que aportan, pudiendo ser. En primer lugar, fuentes primarias. Son aquellas que contienen información nueva y original resultado de un trabajo intelectual, caso de monografías, publicaciones periódicas, diarios, revistas especializadas, tesis doctorales, etc. En segundo lugar, nos encontramos con las fuentes secundarias, que son aquellas que contienen información organizada y elaborada producto del análisis y reorganización de documentos originales, caso de diccionarios, enciclopedias, antologías, etc. Finalmente, nos encontramos con las fuentes terciarias, que son aquellas fuentes secundarias que se han refundido con otras, caso de las bibliografías de bibliografías o de los repertorios. El segundo criterio atiende al soporte, pudiendo ser. En primer lugar, fuentes, por supuesto, en papel, caso de libros, revistas, periódicos, diccionarios, enciclopedias, etc. En segundo lugar, nos encontramos con las fuentes electrónicas, cada vez más importantes, como cintas de vídeo, casetes, CD-ROM, DVDs, microfilms, microfichas, etc. En tercer y último lugar, nos encontramos con las fuentes en línea, caso de páginas web, bases de datos, directorios, wikis, catálogos, etc. Del mismo modo, se pueden clasificar según la información que contienen, pudiendo ser fuentes generales y especializadas o atendiendo a su aspecto geográfico, dividiéndose en nacionales o internacionales. Las fuentes, además, no son excluyentes entre ellas, sino que se combinan. Es decir, una fuente puede ser al mismo tiempo primaria, especializada y electrónica. Las obras de referencia constituyen la colección central de cualquier biblioteca. Son recursos de información de primera consulta y se distinguen de otros materiales en dos puntos fundamentales. El primero es que no están concebidas para una lectora continua, sino para una consulta puntual. El segundo es que contienen información inmediata y pormenorizada extraída de otras fuentes. Las humanidades y las ciencias sociales, así como otras ciencias, precisan de instrumentos propios que faciliten el acceso a la información especializada, por lo que requieren de sus propias obras de referencia. Entre ellas nos encontramos con diccionarios, enciclopedias, biografías y repertorios biográficos, anuarios, atlas, crónicas, bibliografías y también repertorios bibliográficos. En la actualidad, y como todos sabemos, Internet se está constituyendo en una nueva herramienta de información que, si bien aún no ha eliminado las fuentes tradicionales, está modificando la forma de acceder a las mismas, a la información y a los propios documentos en general. Debido a ello, es obligado su conocimiento por todas aquellas personas que deseen o necesiten estar preparadas para la sociedad de la información que nos está tocando vivir. Las ventajas de Internet en el proceso informativo son muy relevantes, pues unen un mismo medio, la red, todas las fuentes tradicionales de información. Del mismo modo, permite acceder a nuevas fuentes de información o a fuentes difíciles de conseguir por medios tradicionales. Y finalmente, es un medio económico en relación a las propias fuentes tradicionales. Por el contrario, los inconvenientes que encontramos son que proporciona gran cantidad de información dispersa, sin orden ni clasificación en muchas ocasiones, por lo que encontrarla puede convertirse en una tarea farragosa. Igualmente, el grado de mutabilidad y obsolescencia es muy alto y finalmente, no toda la información en la red tiene el mismo valor informativo, es necesario discriminarla. En este curso nos centraremos en dos fuentes electrónicas fundamentales para abordar cualquier trabajo académico, ya que en sí acogen al resto de materiales bibliográficos o no que podamos necesitar. En primer lugar, nos encontramos con los catálogos de acceso público en línea, que en inglés responden a las siglas de OPAC u Online Public Access Catalog y es la herramienta de información más utilizada por los usuarios en una biblioteca o archivo. En el mismo, se organiza toda la colección impresa o digital de la institución a la que pertenece y los recursos informativos que contiene normalmente son la colección física de la institución con documentos en todo tipo de formatos, bases de datos online referenciales y especializadas, revistas y libros electrónicos, material digitalizado por la propia biblioteca y que puede ser albergado en un repositorio, en caso de tesis doctorales, trabajos fin de máster o trabajos fin de grado y recursos electrónicos gratuitos. Aunque las funciones del catálogo en línea son muy variadas, en el presente módulo vamos a centrarnos en su función principal, las búsquedas. En segundo lugar, nos encontramos con las bases de datos, concepto que se define como la colección de datos o registros almacenados electrónicamente con un interfaz común para el usuario y un software para la recuperación y gestión de la información. Dentro de las bases de datos, hacemos distinción entre las bases de datos referenciales, las cuales contienen descripciones y resúmenes de documentos, y las bases de datos a texto completo, las cuales proporcionan la información final y elaborada al usuario.